Hablemos de Johann Heinrich Lambert. Este señor es alemán, vive en 1728 a 1777, fue matemático y físico alemán, hizo aportes importantes en el área de la matemática y la física. Por ejemplo, fue el que demostró que piensa un número irracional. Dentro de sus áreas de estudio fue estudiar la intensidad de la luz y llegó a hacer observaciones que, dado que nosotros tenemos una superficie, si esta superficie es perpendicular a la fuente de luz, se maximiza el brillo y como esta superficie se incline con respecto a la fuente de luz, se minimiza el brillo. Entonces llega un punto donde es completamente paralelo y no se aprecia brillo del tono. Estudió lo que es la intensidad de la luz. Y con eso se llegó a la ley de Lambert, que es lo que estaremos utilizando para generar nuestras imágenes. Nuestras imágenes tridimensionales. Para ello, primero vamos a hablar sobre lo que es el vector normal de una superficie. Gracias. Gracias. Gracias.